hola mi nombre es valeria prieto y esta vez les traigo un tutorial de cómo pegar flores secas sobre una ilustración voy a estar utilizando las flores secas sobre papel de algodón en una ilustración que ya tenía que es un retrato así que bueno espero que les guste y bueno uno de los materiales básicos son flores secas estas yo las tenía prensadas dentro de un libro y el nombre de esta flor es pensamientos así que bueno esta es mi ilustración que es un retrato que hice ya hace algunos años y voy a decorarlo con las flores vamos a necesitar pegamento transparente este pegamento seca como silicón y bueno si les recomiendo antes de poner el pegamento en las flores primero jugar con los diseños y ver qué opciones tenemos para acomodar nuestras flores porque hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un diseño que tenga balance visual entonces hay que acomodar las flores ver dónde nos gustaría que las pegáramos y bueno voy a colocar unas aquí en el cuello como si fuera parte del vestido o un collar imaginario y aquí voy a poner una más pequeña ok entonces si se fijan ahí ya se va balanceando un poquito la imagen con las flores y tengo también otras hierbas porque le hace falta un poquito de color verde entonces ups agarro mi pegamento pongo algunas gotas no es necesario llenarlo todo totalmente simplemente con algunas partes que pegue porque bueno al final esto se tiene que enmarcar para poder preservar las flores sin que sin que se dañen voy a recortar este pedacito y listo voy a poner un puntito más y voy a colocar otra flor esta flor se llama hortensia y una más abajo una hoja no me gusta mucho aquí así que la voy a poner acá abajo si se fijan vamos balanceando la imagen que no se vea muy saturado de flores arriba o todo abajo o todas las flores en un lado así que hay que hacer una composición bonita donde se vean las flores bien distribuidas voy a colocar este por acá y bueno vamos a poner el pegamento unas gotitas esto es como una especie de silicón frío que cuando se seca si te queda algún residuo en el papel lo puedes frotar y se desaparece así que está súper ahí se ve ya mucho mejor vean este qué lindo tiene las esporas pero bueno yo no quiero que se vean las esporas así que es el lado que voy a pegar y muy bien presionamos aquí y le voy a cortar una hojita porque esta hojita la quiero poner en la parte de arriba le quiero dar la forma original así listo y bueno ahora sí viene la firma voy a utilizar una pluma bastante delgadita con mi nombre y listo ahora sí ya quedó vean qué padre se ve le dimos todo un cambio total a una simple ilustración y ahora se ve súper bonita con todas estas decoraciones de flores naturales y ya está lista para ponerla en un marco espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos a la próxima bye bye y 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